La Comisión Permanente de Derechos Humanos en el marco de su 44 aniversario rindieron homenaje a las personas que fueron asesinadas en el contexto de las protestas de abril de 2018, en la que presentaron videos sobre la vida de algunos. Para nosotros es importante que el pueblo de Nicaragua, que la sociedad nicaragüense reconozca que estos jóvenes que fueron asesinados en el contexto de la represión, que fueron asesinados por una política de represión violenta, que desató el gobierno y que ha venido desatando todavía, eran personas que tenían un futuro, que eran personas que aportaban a su familia, eran personas que estudiaban, que se dedicaban realmente a pensar cómo ser mejores personas cada día. El día 30 de mayo él estuvo conmigo, me dijo que me quería mucho, que era su madre fantástica y el 2 de junio a él me lo ejecutaron porque no fue un asesinato, fue una discusión. El hombre que me lo agarró tuvo chance de dejármelo vivo, pero no me lo dejó vivo, me lo ejecutó, él me lo mató en el mercado viejo, artesanal, me lo llevaron a la iglesia de San Miguel, ahí me lo llevaron a él, yo lo fui a retirar ahí en la iglesia de San Miguel Alcán. Él tenía 15 años, se llama Junior Gaitán. Se puso la denuncia en Matagalpa, ya se llevó la apelación y no nos contestan. En Cébaco no nos recibieron la denuncia porque dijeron que iban a esperar el epicrisis del médico forense. Y el médico forense mintió porque dio un resultado que era un accidente. Y la ciudad de Cébaco entera que estuvo presente a ver a mi hijo miraron de que era asesinado y toda la evidencia fue asesinado mi hijo por paramilitares. Asimismo dieron a conocer el trabajo de la CPDH en la que afirman que desde el 2018 se han arreciado las violaciones a los derechos humanos. Vamos a seguir defendiendo los derechos humanos, vamos a seguir promoviendo leyes en beneficio de los nicaragüenses, al menos iniciativas. Como presentamos en su momento una iniciativa de los indultos, que no sacaran a cualquier delincuente como hoy en día sale en cantidad al por mayor y no ven los antecedentes de estas personas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana nicaragüense. Noticias 12, Darlen Tellez.